Es agua fresca donde se calma la sed que siento Es el abrazo donde se acuna mi sentimiento Es el regreso que cada vez más y más deseo Es la respuesta que no encontraba ante mi silencio Es un terrorismo, paz, mi tiempo, mi amor, mi sueño Es lo que tanto quise tener y que en ti lo encuentro Es hoy más que otras cosas que compartimos como un secreto Paranda, entregándonos sin temores lo que tenemos Es hoy más, dulce amor, que llegaste a mí como un viento nuevo Es hoy más, que callamos para vivir cuando llegue el viento Eres el anhelo a donde encamino mi pensamiento Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres la ternura que mi amabilia, me enciende el alma Eres la verdad que me empapa todo como agua clara Es hoy más, que otras cosas que compartimos como un secreto Paranda, entregándonos sin temores lo que tenemos Es hoy más, dulce amor, que llegaste a mí como un viento nuevo Es hoy más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Es hoy más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Es hoy más, dulce amor, que llegaste a mí como un viento nuevo Es hoy más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Es hoy más, dulce amor, que llegue el tiempo